El Barrio Astronómico Nacional Este barrio observatorio lleva su nombre por el observatorio fundado por Domingo Fautino Sarmiento. Más o menos nació en la década del 40 de un loteo que hizo una señora Molteni. En ese tiempo los loteos no existía la ordenanza que hay ahora que tienen que tener agua y luz. O sea que vinimos a los indios sin agua y sin luz. Era un barrio que se estaba formando, que estaba cerca del centro, pero que no tenía los servicios esenciales. Así es, ni más ni menos. Y así como la luz, después llegó el agua y poco a poco hicimos lo que hoy se ve. Para gran ayuda fue la parroquia esta, donde en una oportunidad nos encontrábamos que no había escuelas por aquí. Y pedimos al padre que estaba encargado ahí, el padre Beltrame, y con otro matrimonio, prácticamente al día siguiente teníamos la escuela. ¿Qué características le ve hoy que cree que son buenas? Cerca del centro, como usted mencionó, es la principal. Hoy tiene todos los servicios, pero faltan otras cosas, veredas, arreglar las que están y hacer otras. No, nada más diría yo. ¿Hay una virtud del barrio? Es que es de alguna forma muy participativa. Sí, es participativa, muy participativa. ¿Cuando necesitan algo todos los vecinos se juntan? Sí, señora, colaboramos todos. Y cuando uno hace una rifa o hace una peña, si es para ayudar, para arreglar el barrio, que acá se toman bien, reciben bien para hacer cosas así. Porque quieren que estemos bien en el barrio, todos ponen un granito de arena siempre. ¿Se tomaban el tranvía acá en el barrio? Sí, en el kilómetro cero, de la que hoy es Julia Roca, ¿no? Que le llamaban el kilómetro cero. Y ahí los chicos se divertían en dar vuelta a los asientos de los tranvías, ¿no? Porque volvía al centro. Yo conocí una parte de Mariano Moreno que había una bajada, así una barranca, que se salía para la bajada de San Roque, y Mariano Moreno. Y yo veía que había luz y yo veía que la habían matado a esa Ramonita, a esa Ramonita, y prendían velas. Había un barrancón que se bajaba y se subía. ¿Era una leyenda de acá del barrio? Sí, una leyenda, que la Ramonita era muy famosa, esa está en San Vicente. Entonces prendían todas las tardes velas ahí abajo en la barranca. ¿Cuáles son las cosas que destacaría usted del barrio? Bueno, yo en la capilla, el centro vecinal y el centro jubilado, porque el centro jubilado se está enseñando. Hay nutricionista, después hay folclore, y todo eso voy, se hacen viajes, así que lo más importante son las tres cosas. Me encanta el barrio, yo no quiero irme de acá porque está cerca del centro, y tenemos muy todo, todo está cerca del centro. Un banco me gustaría tener, porque no hay ni un banco, todos los barrios tienen banco, y acá no hay ningún banco cerca. Porque está tan lindo, porque yo cada vez que hacen un edificio, Dios mío, me pongo contenta porque está adelantando mucho el barrio. No me quiero ir del barrio, este fue el primer barrio que conocí, y bueno, me quedo acá. En un sueño No me quiero irme de acá.